Dame el tono, dame el tono Ayer me monté en un taxi por la circunvalación Pero no me senté alante pues no tenía cinturón Abrí la puerta de atrás y me senté muy contento Y el chofer me preguntó, ¿qué sabes el reglamento? Y al pasar como tres cuadras, Toroteanos paró Y en el asiento de alante, muy coqueta se sentó Y dijo chofer dale suave, que la prisa me marea Y recuérdese que hoy en el chofer no me han puesto la correa Y el chofer se emocionó y me gritó muchacho Y parece que la chiquita se ha puesto pa' mi cartón Quiso tirarle la mano fuera y la chica no metió Y el chofer medio nervioso De pronto me preguntó ¿Qué quiere la chica varón? Que le ponga el cinturón Que está buscando su protección Que le ponga el cinturón Cuando vaya por la circunvalación Que le ponga el cinturón Dice que escuchó esta radio difusión Que le ponga el cinturón No sé si salió por la televisión Que le ponga el cinturón Ay pero que es lo que quiere Dorotea Que le ponga la correa Repito que es lo que quiere Dorotea Que le ponga la correa Y te dice que está reclamando su derecho Que le ponga la correa Ella quiere que la piel te enviara el pecho Que le ponga la correa Ay pero que con las manos arriba pa' que se vea Que le ponga la correa Vamos a dar palmaras que no marea Que le ponga la correa Escúchalo yo Pero que quiere la chica varón Que le ponga el cinturón Y que lo que quiere Dorotea Que le ponga la correa Aunque le diga que se ve fea Que le ponga la correa Pero que es lo que quiere la chica varón Que le ponga el cinturón La chica quiere su precaución Que le ponga el cinturón Está cuidando su vida Que le ponga el cinturón Ay ya se está mejor procedida Que le ponga el cinturón Que le ponga el cinturón Y que quiere Dorotea Que le ponga la correa Aunque la gente le grite fea Que le ponga la correa Aunque repito lo que quiere que la vea Que le ponga la correa Aunque lo que quiere la chica varón Que le ponga el cinturón Y una negrita no quiere confusión Que le ponga el cinturón Que le ponga el cinturón Claro que sí, a veces Que le ponga el cinturón Uno lo dice así, otro lo dice porra Que le ponga la correa Y que le ponga el cinturón Que le ponga la correa Que le ponga el cinturón Cuéntalo tú también, cuéntalo tú también Que le ponga la correa Se va contigo también, Juana Que le ponga el cinturón Que le ponga la correa Qué lindo, qué lindo Que le ponga el cinturón Que le ponga la correa A todo el mundo la va a querer con el cinturón Así se pone la mona la Querer cantar por él La cuestión del cinturón Querer cantar por él